La octava edición del mercado internacional de animación, videojuego y nuevas tecnologías 3D World de Segovia reunió alrededor de mil profesionales de diferentes países para conocer las nuevas tendencias de esta industria, generar nuevos proyectos y plataformas para el entretenimiento. La idea es trabajar con los tres sectores en conjunto, tanto la animación, los videojuegos y las nuevas tecnologías, donde se incluyen las impresoras 3D, las referencias virtuales, referencia aumentada. Entonces intentamos que todo se junte y que realmente puedan colaborar entre las empresas para generar nuevos productos que sean mucho más atractivos. Lo que intentamos es generar un puente entre Europa y Latinoamérica, porque estamos en los dos sitios. Somos los latinoamericanos de Europa y los europeos de Latinoamérica un poco. Entonces en ese sentido intentamos interlocutar y que se generen proyectos entre las dos partes del mundo. El festival reunió a conferencistas, emprendedores, diseñadores, dibujantes, informáticos, especialistas y representantes de empresas interesadas en conocer los nuevos productos de esta industria, así como las nuevas propuestas de distribución y desarrollo tecnológico. La cita en el Palacio Quintanar de Segovia es también un escaparate para conocer de primera mano algunos de los trabajos de estos creadores y despertar el interés de un mercado en proceso de expansión. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.